Quiero divorciarme. Él me engañó. Nunca me llevé bien con ella. Pedía permiso para ir a ver a su hijo que estaba hospitalizado y se iba a las carreras. Porque tú le prohibías que me viera. Si no lo llaman ahora que falleció no vienen. Yo lo iba a ver el día que había visita. Apenas falleció mi hijo llegó a la casa el otro día a que quería parte del departamento de su hijo. María Irma está viviendo una pesadilla. Su ex está reclamando una propiedad que ella ya había traspasado a su hija. Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Don Eduardo y Doña Anita, bienvenidas. Gracias. Doña María Irma y Doña Pilar, bienvenidas también. Buenas tardes, señorita. Gloria. ¿Cuál es su caso, caballero? Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Bueno, he venido a hacer esta demanda contra mi señora. Porque quiero divorciarme y al mismo tiempo dilucidar un asunto que tenemos pendiente por un departamento que tenemos en herencia a los dos. Ya, vamos por partes. ¿Cuántos años casados? Hasta que estuvimos juntos más o menos unos 35 años. Harto tiempo. Harto, harto tiempo. ¿Y separados? Como cuarenta y tantos años. Muchísimo tiempo. Señorita Carmen Gloria, me permite buenas tardes. Él me engañó 14 años con la señora que tiene, estando mi hijo enfermo. Nunca lo llamó. Nunca lo fue a ver. O sea, tuvo una relación 14 años antes de separarse. Junto conmigo. Estábamos trabajando junto. Cuando la conoció y desaparecía, estaba con ella. Y mi hijo estaba enfermo. Si no lo llaman ahora, que falleció, no viene, no hubiera sabido. Porque no dejó teléfono. Yo sabía que estaba en el Quisco porque él me dio a elegir cuando lo separamos. ¿Dónde quiere vivir? ¿En el Quisco o en el departamento de acá de la Villa Portales? En la Villa Portales porque yo no sacaba nada con estar en la punta del cerro con mi hijo enfermo. O sea, al minuto de la separación habían dos propiedades. Un departamento acá en Santiago y una casa en el Quisco. Sí. ¿Y usted tuvo que elegir? ¿Quién se quedaba con qué? Yo elegí aquí porque mi hijo necesitaba del médico casi todos los días. ¿Y el caballero se quedó con la casa en el Quisco? Sí, se quedó con la casa del Quisco. ¿Y eso lo hicieron legalmente a través de una disolución de la sociedad conyugal? Sí. Ya, o sea... Con separación de escrituras. Se casaron en la sociedad conyugal, pero al minuto de que se separaron de hecho, se hicieron liquidación de la sociedad conyugal y usted se quedó con el departamento y el caballero con la casa. Sí. Y usted me agrega este dato que para usted es importante. Caballero, don Eduardo, tiene usted la palabra. Ya dice que la separación se produjo después de que usted le fuera infiel durante 14 años. No, no es falso, eso no fue tanto. Y la escritura está a mi nombre, señorita, porque ahí mismo me dio a elegir. ¿Cómo no fue tanto? Me dio a elegir. Bueno, lo que pasa es que yo nunca me llegué bien con ella, desde que me casé. Pero tú eras 35 años, Julio. Siempre, porque, bueno, no le he hecho la culpa tanto a ella, sino que debido a que mi hijo nació con un grave problema renal y, bueno, el carácter no era muy bueno porque teníamos que permanecer en los hospitales, qué sé yo, más ella que yo. Pero nunca fuiste a verlo. Entonces, por eso, déjeme terminar, por favor. Entonces, por eso, seguramente me contestaba mal o qué sé yo. Siempre la fui a ver. Pero era hijo de los dos, pues, caballero. ¿Cómo? O me equivoco. ¿Cómo? Era un hijo en común. Sí. Usted era el padre y ella era la madre. Yo lo iba a ver el día que había visita. No, nunca fue, señorita. Nunca. Pero, ¿cómo no? No lo conocían en el hospital. Solamente me conocían a mí, que iba yo todos los días a verlo. Pero eso sería la versión tuya. Pero la versión mía yo iba siempre. Que no fuiste nunca. ¿Cómo yo no te veía? ¿Cómo yo no te iba a ver allá? Iba mi hermana, mi mamá. No, es verdad. Frecuéntemente. No, no es verdad. Pero aquí le están preguntando si fue usted. Entonces. No su hermana ni su mamá. Siempre. No, él no fue nunca porque le gustaban las carreras. En los días de semana pedía permiso para ir a ver a su hijo, que estaba hospitalizado. Y se iba a las carreras y no iba a ver al hijo. Oye, falso. Falso, señorita. Me va a decir que no le gustan las carreras. Yo trabajaba en una institución, la caja de empleados particulares, el antiguo sistema previsional. Era funcional. Usted comprenderá que al ser funcionario de una institución de esa categoría, no iba a estar perdiendo permiso a cada rato para ir a las carreras. Además, el horario. Por un hijo, por un hijo, ¿no podía ser eso? En algunas oportunidades, sí. Lo que a mí me llamó la atención fue su comentario, don Eduardo. Cuando usted dice, tuvimos un hijo que tenía problemas renales, entonces ella se dedicaba mucho al hijo y eso. Pero me parece evidente, ¿o no? Y debiera haber sido de parte de los dos. No, yo no tengo. En ese tipo, el cuidado de ella lo encuentro perfecto. Se dedicó preferentemente a cuidado al hijo. ¿Por eso que me quiere quitar el departamento ahora? ¿Cómo le quiere quitar el departamento? ¿Por qué no tenían resuelto el tema del departamento-casa? Así era, señorita. ¿Y qué pasó ahora? Y apenas falleció mi hijo. Llegó a la casa el otro día a que quería parte del departamento de su hijo. ¿Y por qué, don Eduardo? No, nunca fui. La herencia que me dejó mi hijo. Eso fue falso. ¿Pero cómo el departamento no era su hijo? Mi hijo, con escritura, con todo, separado. ¿Y por qué hablan de herencia del hijo, entonces? Porque yo le cedí el departamento en vida a mi hijo. Porque un error que él cometió. ¿Cómo era su hijo? Me retiró los beneficios que me había dado el gobierno para arreglar el piso del departamento, porque ahí no había nadie que empintara, que hiciera nada. ¿Y usted le transfirió el departamento? A mi hijo. A su hijo. O sea, su hijo fallece siendo dueño de su departamento. ¿Y cuándo falleció su hijo? El 2020. ¿Y ahora ese departamento forma parte de la herencia de su hijo? ¿Y su hijo no era casado, no tuvo hijos? Mi hijo no, no era casado. Ya, fallece soltero sin hijos. Fallece soltero sin hijos. Y por lo tanto los herederos son los padres. ¿Ya? ¿Y hoy día se está pidiendo el departamento? Si yo nunca me he parado a pedirle nada a la costa, nunca. Mi hijo, mi hijo, hasta los 20 años estuvo hospitalizado. A los 20 años se hospitalizó, se terminó, digamos, se estabilizó. Entonces empezó a estudiar estructuras metálicas, qué sé yo, y se recibió de su título, se casó, se casó y vivió 10 años con una señora, qué sé yo, que vivieron muy bien. Pero después se separaron porque no podían tener hijos debido a que mi hijo tuvo muchas operaciones. Se divorció seguramente. Se divorció porque en ese tiempo no existía el divorcio que existe ahora. Claro, era la nulidad en esa época. Había que, claro, hacer otros trámites, era medio engorroso el asunto. Pero yo a mi hijo frecuentemente lo veía sin que ella me viera. ¿Dónde? Porque me iba a buscar donde estuviera. No. Donde estuviera porque tú le prohibías que me viera. Pero ¿cómo se te ocurre que a un hombre grande le vaya a prohibir eso? Si quisiera a su padre, si lo conociera. Oye, usted tenía un miedo tremendo él. Claro, igual que tú, ¿cómo le tenés miedo a quién? Era mi hijo porque podía ver en cualquier momento. Pero entonces visítalo y pregúntale cómo está. Incluso, mire, nos veíamos cuando ya en paz. Pregúntale cómo está cuando está en los hospitales, ¿qué necesita? Él ya eso había pasado hace mucho tiempo. ¿Sabes tú cuándo lo trasplantaron de riñón? ¿Sabes? Eso había... ¿Qué fecha lo trasplantaron de riñón? ¿Puedes decir? Sí, sabe, señora, discúlpeme. Le estoy preguntando a él, sí, por favor. Sí, sabe por qué. Por favor, que lo diga. Por supuesto, y lo rechazó. Y sé todo eso, lo que pasó. Fecha, ¿cuándo fue? ¿Necesitó sangre? No, no, no me acuerdo de la fecha. No, si nunca fuiste, pues. Nunca estuviste ahí y nunca dijiste que necesitas. Necesitas doler sangre. Eso fue sorpresivamente. ¿Sorpresivamente para quién? Además, él me tenía mi teléfono de la casa, que yo tengo un teléfono de casa desde hace muchos años, que es el único teléfono que me ubica en a mí. Incluso se puede comprobar... Pero yo le hice una pregunta, don Eduardo, no me la contestó. ¿Cuál era? A ver. Tengo acá el certificado de defunción de su hijo, 11 de marzo del 2020. ¿Ya? No lamento por ambos perder un hijo, creo que es el dolor más grande que puede sufrir un padre. Y más allá de las críticas que tengan en la relación, o las culpabilidades que se traspasen, que lamentablemente también es habitual cuando se pierde un hijo. Siguiendo con los antecedentes, ustedes efectivamente el 20 de octubre de 1998 liquidaron la sociedad conyugal. Yo mismo... Liquidaron la sociedad conyugal y se adjudicaron los bienes que tenía la sociedad. Se adjudicó a doña María Irma, el departamento, y a don Eduardo, la casa en el Quispo. Eso es efectivo. Acá está. Era un terreno, Ariadna. Acá está. Como haya... El terreno lo que haya sido, pero la propiedad, dije yo. Estaba construido con una cabaña grande. Ahora mismo se adjudicó. Eso es lo importante. Después, en noviembre del año 2011, usted firma un contrato de compraventa con su hijo, vendiéndole el departamento, que ya estaba adjudicado a usted, que estaba inscrito a nombre suyo, se lo vende a su hijo. Se lo traspaso a él, sí. Sí, porque... Él compra la nuda propiedad. Eso quiere decir que usted mantiene a favor suyo un usufructo. El derecho de usar y de gozar de la propiedad es suyo y es a perpetuidad. O sea, hasta el último día de su vida usted tiene derecho a vivir o a arrendar esa propiedad y percibir los frutos de la propiedad. Sin tener que darle a él nada. Sin tener que darle a él nada en esas instancias. ¿Qué pasa? Que al fallecer su hijo en marzo del 2020, en el patrimonio de su hijo está esta nuda propiedad. Y esta nuda propiedad es la que usted, según me señaló, dice que hoy está en disputa porque don Eduardo, como heredero de su hijo, quiere ese 50% de la nuda propiedad. Quiere parte de él. Es así, don Eduardo. ¿Usted le parece correcto después de... Si uno sigue la historia de este suceso, pedir parte de esta herencia? Reconozco que fui infiel. ¿La señora sabía que era casado? ¿Es así, señora Irma? O sea, ellos están muy mal en su matrimonio. Pero lo que le contaba a él, él cuenta muchas mentiras. Eso no venimos a discutir acá. Que no podía vivir conmigo porque era tóxica. Entonces, ¿qué es lo que es él? ¿Tendría que ser un galán de cine? ¿Qué es esto? Sin vergüenza, pues si de eso hay mucho. No lo conocían en el hospital. Solamente me conocían a mí. En ese tiempo yo tenía otro tipo de situación. Tenía otro tipo de mujeres afuera también. Era un hombre común y corriente. ¿De dónde iba a sacar tantas mujeres? Se encerraban en el mismo departamento donde trabajaba ella. ¡Qué miente usted! Sí, por ahí empezó todo. Así empiezan las cosas. Tuve infidelidad, lógicamente. No puede dormir porque usted lo va a matar cuando esté durmiendo. Doctor Eduardo, ¿a usted le parece correcto después de, si uno sigue la historia de este suceso, pedir parte de esta herencia? No debería, pero así es. Lo que pasa, señorita, yo hice... Cuando yo le cedí el departamento, se lo hice de buena voluntad yo. Para poder alguna vez vivir tranquilo, y yo hacer una vida ya normal. Estoy de acuerdo solo en parte con usted. Porque si esto se hubiera judicializado y hubieran hecho la liquidación de la sociedad conyugal en un tribunal de la República, también el tribunal hubiera partido por la mitad de los bienes y hubiera dicho el 50% para la señora y el 50% para usted. Hubieran llegado a donde mismo. Entonces, su buena voluntad, se la agradezco, pero no hubiera tenido muchas consecuencias si no hubiera existido esa buena voluntad. Porque en el tribunal hubiera pasado lo mismo. No lo entiendo mucho. Yo se lo explico. ¿Ustedes contrajeron matrimonio con sociedad conyugal? Ya. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Cuando uno contrae matrimonio en sociedad conyugal, yo siempre dibujo esto para explicar que todos los bienes que uno quiera va adquiriendo durante el matrimonio. Los adquiere el marido, los adquiere la mujer. Como están casados en sociedad conyugal, todo lo que adquieran va quedando aquí adentro. La casita, el autito, más o menos el terreno, con los arbolitos, supongamos que no había casita, había un río, todo va quedando ahí adentro. Todo. ¿Qué significa liquidar la sociedad conyugal? La sociedad conyugal puede terminar por el divorcio, por la muerte o fallecimiento de algunos de los cónyuges y puede terminar también de como un acuerdo por cambio de régimen. Y fue lo que ustedes hicieron. Ustedes pasaron, en este caso, de sociedad conyugal a separación de bienes. Para pasar de sociedad conyugal a separación de bienes, la ley dice, antes de hacer esto, debemos liquidar esta sociedad conyugal y adjudicar. Y fue lo que ustedes hicieron voluntariamente por escritura pública e inscrita en el conservador de bienes raíces. ¿Qué dijeron? ¿O qué se hace para liquidar? Se tasa cada uno de estos bienes. Y ustedes dijeron, por ejemplo, que la casa costaba 10. Estoy inventando los números. Y que el terreno costaba 10. Y que auto no había, que no había nada más. Dijeron, tenemos una casa que cuesta 10 y un terreno que cuesta 10. Entonces, lo que corresponde aquí entonces es dividir por la mitad y decir, se adjudica, esto no era una casa o un departamento, el departamento se produce la adjudicación. Se adjudica el departamento a la señora y se le adjudica el terreno, otra adjudicación, al caballero. Entonces, la escritura de liquidación de la sociedad conyugal dice, que ustedes se casaron en tranfecha bajo el régimen de sociedad conyugal, que durante la vigencia del régimen adquirieron estos bienes que tienen tal y tal valor y que para terminar la sociedad conyugal liquidan estos bienes correspondiéndole el 50% de ellos a la mujer y el 50% al hombre. Y que se paga ese monto de la señora con la adjudicación del departamento y el monto del caballero se paga con la adjudicación del terreno en el Quisco. ¿Así fue la historia? Así lo dicen los papeles. ¿Estamos de acuerdo, caballero? Sí. ¿Estamos de acuerdo, señora? Sí. ¿Qué pasó después? Porque aquí la señora quedó dueña del departamento, lo inscribió en el Consejo de Ordenes Raíces, era absolutamente de ella, 100% de ella. y usted quedó dueño del terreno en el Quisco, 100% suyo. La señora no tenía ningún derecho sobre el terreno en el Quisco y usted no tenía ningún derecho sobre el departamento. Así es. De lo que deduzco de ustedes y lo que me dicen los papeles, que había un solo hijo en común, este hijo que nace con un problema renal. Sí, señora. Y la señora, una vez que el departamento estaba a nombre de ella, transfiere el departamento al hijo. Porque el bien era 100% de ella y ella podía hacer lo que quisiera con ese departamento. Y decidió transferirlo, vendérselo al hijo. Pero, ¿qué le vendió? Vamos a seguir con las clases de Derecho. Cuando uno tiene el derecho de dominio sobre algo, tiene el derecho de disposición que se llama la nuda propiedad y tiene el derecho de uso y goce, que esto es lo que llamamos el usufructo. La señora le vendió a su hijo este derecho y estos dos los mantuvo ella. Porque constituyó un contrato de usufructo. ¿Me siguen, ¿cierto? Cuando el hijo fallece y fallece sin tener hijos ni cónyuge, los órdenes de sucesión empiezan a correr. Primer orden de sucesión es el de los hijos y la cónyuge o el cónyuge. En este caso, no había ni hijos ni cónyuge. No hay. Pasamos entonces al segundo orden de sucesión y aquí aparecen los padres porque hermanos el caballero no tenía. Los padres. Cuando se fallece sin dejar hijos y sin dejar cónyuge, los herederos son los padres. A partes iguales. Entonces, ¿qué es lo que el hijo podía heredar? De lo que era dueño. La nuda propiedad. ¿A quién? Al papá y a la mamá. Esto es lo que ustedes están discutiendo hoy día. Pero si uno revisa, y esto es lo que yo le llamaba a usted, a don Eduardo, a pensar, a sopesar, a analizar. Si uno analiza, si esto hubiera sido un bien de su hijo, solo y exclusivamente de su hijo y no tuviera una historia detrás, es lo justo, es lo que la ley recita. Pero aquí estamos para analizar más antecedentes y no solamente pura y simplemente la ley. Hay una historia atrás, pues, don Eduardo. Este departamento era de la señora. Si ella no lo hubiera transferido este departamento al hijo, usted no jamás hubiera tenido este derecho a heredarlo. Entonces, ella, protegiendo a su hijo, le cede la nuda propiedad y resulta que ahora termina perjudicada. ¿Le parece justo? Así es, señorita. No me parece justo, pero... la señora sabía que era casado trabajar en el mismo edificio. En aquella oportunidad... A usted le duele mucho esa historia, la ha tratado de sacar tres veces y si bien no tiene mucho que ver con el asunto legal propiamente tal, yo sí quiero escuchar a doña Anita qué opina sobre lo que acaba de decir doña María Irma. Dice que usted sabía que era casado, que se vinculó con él y que estuvo 14 años de relación con don Eduardo antes que ellos se separaran. Mire, yo... reconozco que fui infiel... ¿Y tuve infidelidad? Lógicamente. Me pregunto, a mí lo siento. Ah, le pregunto. Sí, pues, a usted le pregunto, muy bien. Sí, nosotros tuvimos... O sea, ellos estaban muy mal en su matrimonio. ¿Cómo saben? Lo que le contaba a él. Pero si yo vivía ahí mismo. Pero lo que le contaba a él, él cuenta muchas mentiras. disculpe, disculpe, su hijo también, un día me dijo... No saque a mi hijo, por favor, no, no, no. Disculpe, pero un día también porque él estaba en la residencia y conversamos y me dijo, señora Anita, no me diga nada porque ellos se llevan, ¿cómo decir? ¿Cómo mi hijo iba a hablar mal de mí y se iba a liar a usted? No. Bueno, nosotros seguimos esa relación, pero lejos, no ahí que ella, delante de ella, no, nunca. ¿Cómo lejos si se encerraban en el mismo departamento donde trabajaba ella? qué bien. ¿Dónde trabajaba ella? Entonces, la patrona, después que salía, le decía, vaya a usted también. Señora, ¿tiene plata que me preste para la micro? Me decía a mí. Porque la señora, la señora Rosa salió y dice que yo tengo que salir y no me preguntó si tenía plata o no. Yo pensaba, decía, pobre señora, pobre señora, debe mandar toda la plata para el sur porque tiene seis hijos. Seis hijos me contó que había dejado por allá. no sea mentirosa. Seis hijos me dijo que su marido había desaparecido. Porque yo fui una madre muy buena madre. Crie a mis cinco hijos y después crie a los dos hijos que tengo con él y son una maravilla. Esa historia contaba usted para ganarse la piedad de los demás. ¿Cómo la contaba? La historia toda mi vida trabajé, señora. Pero usted decía que mandaba toda la plata a su hijo. Que mandaba a su hijo. Oiga, acuérdese lo mala que era con este caballero cuando yo ya tomé una decisión de seguir andando con él. Un hombre amargado, un hombre que andaba todo tiritón, no podía ni manejar porque usted agarraba piedrazo y ahora también está tiritón porque dice que no puede dormir porque usted lo va a matar cuando esté durmiendo. Él mismo me lo contó. Oiga, él me lo contó. Él está convalesciente, viene saliendo tú 20 días en cama. Tío, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Ya. Cuando Aquiles, lo vamos a referir a Aquiles porque también la tía le decía Eduardo, porque él se llama Eduardo. Cuando Aquiles le hicieron trasplantes de riñón, ¿cuántos años duró con el riñón? ¿Cuántos años duró con el riñón de trasplante? Nada. ¿Cuántos? Lo rechazó. ¿Pero cuántos? Muy poco. Diga. ¿Estaría, qué, un año? Ni eso todavía. Tres meses, señorita. Así me lo dijo él. Tres meses. ¿Cuántos? ¿Cuál es la relevancia de ese dato? Por eso le digo, estaría un año. Porque no estaba preocupado de su hijo, como dice que tenía tanta cercanía. No, no estuvo nunca preocupado, señorita. No fue dador de sangre tampoco. Bueno, pero eso lo venimos a discutir acá. ¿Pero cómo no hacer discusión si por ahí empezó todo? Así empiezan las cosas. No, si esto venía de huella atrás. Así empiezan, porque siempre fuiste bueno mandar al rabio de mujeres. Don Eduardo, río, quiero entender la intención de los argumentos que está tratando de exponer doña María Irma. La primera es que usted habló como que de buena persona que era, la había dejado al departamento. No es de tan buena persona porque primero hay un argumento legal que a ella le correspondía a la mitad y lo segundo que es lo que ella trata de explicar es que había como un cargo de conciencia suyo por la infidelidad de la que había sido parte durante tantos años con doña Irma. Entonces dice como que trató de compensar resolviendo esto de buena forma. Y lo segundo, el segundo argumento tiene que ver con esta reclamación suya de la herencia del hijo que ella dice con qué cara o lo que está tratando de decir viene a pedir la herencia del hijo. Sí, punto uno, ese departamento era mío, 100% y punto dos, de ese hijo usted no fue un padre presente ni fue un padre preocupado que según expone su sobrina ni siquiera sabía del trasplante que se le había hecho que es un hecho sumamente importante en la vida de una persona que tiene una insuficiencia importante. Entonces, esos son los dos argumentos que tiene doña María Irma al reclamarle. O sea, reclamar, el departamento me lo diste en razón de lo mal que te portaste conmigo, el departamento era mío y ahora me lo quieres quitar. Me lo quieres quitar heredando a un hijo, un hijo del que no te preocupaste, del que no fuiste responsable. Eso es lo que ella trata de decirle. Eso es lo que le digo y le voy a decir bien tiempo. Cuando yo le cedí el departamento voluntariamente, que yo hice todos los trámites. Ya le expliqué que si no lo hubiera hecho voluntariamente a través de la ley lo hubiera hecho igual. Ya, entonces, en ese tiempo yo tenía otro tipo de situación. Y tenía otro tipo de mujeres afuera también. porque siempre anduvo así. si no estaría... No volteé, no le digo que volteé. No voy a tener tantas mujeres de ahora. Usted es lo último que ya creía. Cuando no... Claro, habla a lo que viene nomás. Y a mí me llamó tóxica, que no podía vivir conmigo porque era tóxica. Entonces, ¿qué es lo que es él? Si nunca se preocupó de ese hijo, y anduvo siempre afuera. ¿De dónde iba a sacar si gano un sueldo mísero y voy a tener tantas me tendría que ser un galán de cine? ¿Qué? Era un hombre común y corriente. ¿De dónde iba a sacar Pero sin vergüenza, pues de eso hay mucho. Para Grupo Defensa.cl tú eres importante y nuestros más de 100 abogados expertos te ayudarán a solucionar tus problemas legales de deudas, familia, laboral o penal. Llama ahora al 605-719-300 y agenda tu primera consulta gratis. No te defiendas solo. Grupo Defensa.cl está contigo. Si nunca se preocupó de ese hijo, y anduvo siempre afuera. ¿De dónde iba a sacar si gano un sueldo mísero y voy a tener tantas me tendría que ser un galán de cine? ¿Qué? Era un hombre común y corriente. ¿De dónde va a sacar Pero sin vergüenza, pues de eso hay mucho. Yo conozco a varios que no son galanes de cine y tampoco son bien portados. Así señorita, así es la verdad. Y algunos son galanes de cine y son muy bien portados. Bueno, yo no... Yo no tengo nada con la señora, no tengo nada que decir con ella y le pido disculpas si yo fui mal o fui infiel o lo que sea. Pero yo veo que el punto que yo le estoy reclamando es para tranquilidad mía y la tranquilidad de ella que me dé el divorcio y al mismo tiempo me dé una compensación de mi departamento, de la mitad de mi departamento. ¿Pero cómo puede ser tan sin vergüenza? ¿Pero por qué voy a ser sin vergüenza? Si no te corresponde yo nunca me he ido para dar al hijo allá sin que ya no tengo. ¿Qué es lo que dice la ley? Señor, ¿no le corresponde el 50%? ¿Qué es lo que está viviendo? No sé. No sé, a lo mejor... ¿Le expliqué ahí? El dominio está compuesto de tres derechos y su hijo era dueño solo de la nuda propiedad y a usted le corresponde el 50% de la nuda propiedad. El usufructo lo tiene de por vida la señora. O sea, aunque usted reclame su derecho de herencia, no va a poder ni vender la casa ni transferir la casa porque la casa, la señora tiene el derecho de usar y de gozar esa casa hasta el último día de su vida. Y si bien en estricto rigor la ley permitiría vender la nuda propiedad, nadie va a comprar una casa que está sujeta a un gravamen que es soportar que otra persona use y goce de esa propiedad. Eso en la práctica no ocurre. ¿Pero le parece justo de verdad? Es decir, en cierta parte sí. ¿En qué parte? Explíquemela porque yo no veo la parte justa. Yo tengo que hacerme dos operaciones. No, no, no. Una cosa es la necesidad y otra cosa es la justicia. Por eso la justicia dice de que la mitad de lo que me explicó usted pertenece para ella a él tiene un usufructo entonces tiene que seguir con el usufructo hasta que y cuando muera ella ¿qué pasa? Pasa a los herederos de ella. ¿Y cuáles son? Si usted está vivo y no se han divorciado usted es heredero. Si usted está divorciado herederos de ella pueden ser no tiene más hijos sus padres deben estar fallecidos pueden ser sus hermanos pueden ser sus obreros y en última instancia en última instancia en nuestro último heredero de todos nosotros cuando ya no hay ningún otro es el fisco. Señorito me permite la señora dice para el amante de ella siendo que ella dedicada a la salud de su hijo descuidó su salud su salud. ¿Y qué importaría si la señora tuviera una pareja? ¿Cuál sería el reparo? Usted me confesó y por eso se lo digo tuvo caridad de amante durante 14 años y la señora tuviera otra persona ¿cuál es el problema? Para mí estaría feliz porque ya ¿Qué para usted? ¿Para mí? A mí me da lo mismo porque él viene a divorciarse ¿Y por qué entonces la increpa a decirle que tiene un amante? Yo no le dije que tiene un amante le digo que quede para el amante el sufruito así como ella ha peleado tanto con él lo ha llamado por teléfono ¿A mí no sería justo? Claro que sería justo ¿Usted se da cuenta que usted no tiene ningún lazo legal con el caballero con don Eduardo? Si el caballero don Eduardo falleciera hoy la heredera de don Eduardo es doña María Irma por lo tanto doña María Irma sería dueña de la casa en el Quisco y lo más probable es que la saque a usted que bastante que me costó cuando la construyeron a mi hermano mis hermanos usted lo cállese con usted todavía es lo que dice él es lo que dice él ese terreno cuando dice que me lo hizo un hermano me dieron permiso a la municipalidad para hacer una bodeguita para guardar los materiales porque no podía construir en forma así pero volvamos al punto don Eduardo usted está consciente que si usted no se divorcia estoy consciente pero como si no le he preguntado todavía don Eduardo usted está consciente que si usted no se divorcia de doña Irma doña María Irma doña María Irma es su heredera y ella si usted fallece antes que ella ella va a terminar siendo dueña de la casa en el Quisco y mis hijos tiene más hijos junto a sus hijos a ella le corresponde a lo menos al 25% el doble de la porción de cada hijo y a lo menos al 25% el coño que tiene calidad de heredero señorita Carmen Gloria mientras ustedes estén casados aunque no vivan juntos ella es su heredera entonces yo no puedo divorciarme señorita Carmen Gloria mire desde que hicieron separaciones de bienes yo le dije entonces tienes que divorciar incluso el mismo hijo que ella dice no me nombre a mi hijo le dijo a él que se separara de ella hubiera sido lo sano para las dos partes es lo que cualquier persona y un abogado tiene la obligación de recomendar de transformar una situación de hecho en una situación de derecho porque que ustedes mantengan aún el lazo del matrimonio implica derechos y obligaciones recíprocos así como el derecho de herencia la señora tiene el derecho de heredar al caballero el caballero tiene el derecho de heredar a la señora la señora también tiene el derecho por ejemplo de pedirle pensión de alimentos si la necesitara al caballero porque entre los fondos existe la obligación de socorro bueno ella me demandó a mí me demandó por divorcio culposo que ahí le entregué todos los papeles sí aquí está lamentablemente tuvo una falla en la presentación de la demanda y por eso fue rechazada pero ella podría intentar nuevamente una de divorcio unilateral sin calificarlo de culposo y se lo van a conceder y lo voy a hacer señorita porque el departamento tiene que volver no será más sano en esas condiciones don Eduardo volver a la esencia volver a aquel año 1988 cuando ustedes firmaron esta liquidación y respetar ese acuerdo que la señora se quede con el departamento que usted se quede con la paz con la casa del Quisco que honren la memoria de su hijo y dejen todo como está se divorcian y la señora se quede con el departamento y usted con la casa y quedamos todos tranquilos y felices que pase nuestra psicóloga Pamela Lagos yo te lo he dicho varias veces que déjale el departamento así deudas pendientes evidentemente porque esta es una historia que lleva a lo menos 25 años de separación de hecho sin embargo aún pareciera que está el despecho la rabia la decepción hay ciertas dinámicas que una vez que se generan pueden ser tan potentes que aunque pasen años sin verse sin hablar cuando vuelven a juntarse reaparecen por eso que acá vemos como la señora María y la señora Anita nuevamente empiezan en esta suerte de disputa con este despecho que tú me hablas tiene que ver con la historia que ellos tuvieron ellos pasaron muchos años siendo una suerte de pareja doble esto no fue una separación simplemente por una infidelidad don Eduardo estaba con la señora María conoce a la señora Anita tiene una relación de larga data cuando la señora María descubre esto lo acepta por un tiempo siguen viviendo juntos dejan el trabajo en donde estaban y don Eduardo se va a vivir con la señora Anita por alrededor de tres años tienen un hijo pero después don Eduardo consigue nuevamente un trabajo en donde le exigían estar casado no es así y vuelve con la señora María durante ese proceso viven alrededor de tres años más juntos y él seguía teniendo una relación con la señora Anita entonces esta dinámica duró muchísimo tiempo y termina recién cuando ellos hacen esta separación de bienes cuando en el año 98 tengo entendido cuando él se va a la playa y deciden romper con esta forma de vida que estaban llevando por muchísimos años por eso ahora cuando esta separación que era el símbolo de este divorcio para ellos el símbolo de que esto se acabó vuelve a sentir que hay una unión de bienes entre ellos reaparece la dinámica tal cual de haber sido por lo menos diez años en donde don Eduardo tuvo estas dos mujeres y las dos sabían la existencia de la otra ¿ve que no todos los galanes no se necesita ser galán de cine como decía usted para tener estas dobles vidas? cuenta un cuento a un lado y cuenta a la otra sí pero también ustedes tienen que estar conscientes de eso porque yo las vi entrar en una dinámica en un minuto en que usted decía es que él me contaba que la vida al lado tuyo era terrible y usted dice sí pero ahora dice que la vida al lado tuyo es terrible sí el caballero usa la información como le convenga y se deja querer el galán de cine está ahí al medio que le brillen las estrellas presenta la espectacular cafetera Florencia para preparar el mejor café de grano recién molido Telefunken es tecnología y diseño en perfecta combinación para disfrutar de tu hogar al máximo Telefunken 95 años innovando electrodomésticos encuéntralo en tu tienda favorita sí el caballero usa la información como le convenga exactamente y se deja querer el galán de cine está ahí al medio que le brillen las estrellas sí y se mata de la risa no 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 se está riendo yo lo estoy viendo sí 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 me estoy riendo porque lo encuentro podría ser muy cocoso pero el problema es don Eduardo ya que estas mujeres lo pasan mal con eso si aquí todos estuvieran muertos de la risa el problema ustedes son adultos pero hay dos mujeres pasándolo mal y la madre de su hijo quien fue su mujer durante treinta y tantos años además está viendo en una situación en una situación de desequilibrio y de inestabilidad el hogar que ha conocido durante toda la vida por un antojo suyo por sacar partido de una situación que usted sabe que no corresponde por mucho que la ley se lo proteja o le dé derechos no corresponde pues don Eduardo si originalmente el departamento iba a ser de ella y la casa iba a ser suya es mía como no correspondería que fallecido usted no le deseo el mal pero uno no tiene la vida asegurada que le pasara algo a usted tampoco sería éticamente correcto aunque legalmente sí que doña María Irma apareciera y sacara a doña a Vanita de la casa y se quedara dueña de la casa donde usted vive también sería criticable ética y moralmente a pesar de que tiene todo el respaldo de la ley ¿se da cuenta? no hagamos lo que no queremos que nos hagan bueno y al separarlo yo la separación legal hagamos esto simple ¿qué es lo que sería? hagamos un divorcio de común acuerdo lo firmamos lo redactamos nosotros lo firman ustedes donde establecemos que el 50% de la nuda propiedad que no es de la propiedad completa que le corresponde a usted se lo cede a la señora como compensación económica y así la señora queda dueña del departamento y usted queda dueño de su casa y ninguno de los dos va a poder después de que el tribunal autorice el divorcio heredar al otro tener derechos sobre los bienes del otro eso queda estipulado en alguna en la ley el acuerdo de divorcio va a establecer que ustedes llevan separados de hechos más de tres años o más de un año 25 años en concreto que hicieron una disolución y adjudicación de los bienes de la sociedad conyugal en el año 88 que no existen por tanto bienes que repartir y que respecto a la compensación económica usted le cede el 50% de los derechos de herencia de su hijo o todos los derechos de herencia que le correspondan de su hijo a doña María Irma y listo y que quede mi escritura como y queda la escritura 100% a nombre suyo y queda la casa el quisco 100% a nombre suyo y eso queda estipulado ya con eso se termina todo queda en escritura pública redactada por nuestro equipo nuestro abogado tramitador en resolución del tribunal de familia donde vamos a presentar esta escritura para su tramitación e inscrita en el conservador de bienes raíces como corresponde ¿ya? ¿bien? ¿algo que agregar me quería poner? solo a la señora María para ella esto era muy importante la señora María está sola está todavía en duelo por su hijo no tiene muchas redes tiene una sobrina que la quiere mucho pero hay un tema práctico en ella ella necesita vender este departamento porque vive en un quinto piso sin ascensor no puede subir y es muy riesgoso para su salud estar en esa situación creo que esto le va a entregar la tranquilidad que ella necesita para poder rearmarse vivir su duelo y estar en un lugar adecuado para la edad que ella tiene la condición física que ella tiene y poder estar más tranquila así que muchas gracias ya entonces para que dejemos las cosas bien claras vamos a redactar una escritura pública de acuerdo de divorcio donde se va a establecer uno que llevan separados de hecho hace 25 años sin que hayan reanudado la vida en común durante ese tiempo dos que disolvieron la sociedad conyugal el año 88 pasando a separación de bienes tres que corresponde a doña María del Pilar ejercer su derecho a compensación económica María Irma María Irma ejercer su derecho a compensación económica y que don Eduardo entrega los derechos de herencia que le corresponden en la herencia del hijo a doña María Irma hace una sesión de derechos a título de compensación económica quedando así el departamento completo a nombre de doña María Irma y la casa del Quisco a nombre de don Eduardo recomendación doña Anita en razón de los años que usted lleva viviendo con este caballero que este también es su hogar para que no pase por el problema que está pasando doña María Irma o le hace un usufructo a favor suyo o se casa con el caballero casarme yo no no quiero entonces puedo don Eduardo opción uno si eliminamos el matrimonio opción uno realizar un testamento don Eduardo donde usted le entregue la cuarta de libre disposición a la señora Anita o constituir un usufructo que es lo más seguro para doña Anita para que si usted fallece doña Anita pueda seguir viviendo ahí tranquilamente hasta el último día ¿ya? porque si usted fallece van a aparecer sus hijos a pedirle parte a doña Anita mis hijos viven conmigo ahí en el mismo terreno con mayor razón viven ahí los dos con mayor razón lo que no hizo nunca con el hijo señora Carmen Gloria lo que yo mucho tiempo le estoy diciendo porque yo la veo muchos años muchas gracias entonces yo le decía haga un usufructo muy bien un usufructo un usufructo un usufructo entonces fuimos a Casa Blanca saqué los papeles y no lo hizo entonces el usufructo se constituye por escritura pública inscrita en el conservador de llenas raíces con el derecho de uso y goce a una persona determinada por la vida de esa persona mire con decirle que hasta el hijo le dijo a él que se separe y que no me deje sin parte la hermana de él que está en Estados Unidos vino hace seis años también ¿quiere hacer el usufructo don Eduardo por favor no se sienta presionado porque esto es no 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 si yo ¿le parece o no? tengo que hacerle porque ella vivió ¿quiere que lo ayudemos a hacer el usufructo? sí por supuesto ya entonces firmamos la escritura pública de divorcio y hacemos el usufructo de la propiedad del quisco en favor de la señora Anita ya ¿estamos de acuerdo? ya de acuerdo listo estamos de acuerdo entonces todos felices a comer perdices y a dejar esta historia atrás y ponerle punto final lamento mucho lo del hijo ojalá que esto sirva como un bálsamo para el corazón porque sé que es un dolor tremendo al que deben estar viviendo y con esto cerramos la sesión sabemos que el cuidado de nuestra salud es súper súper importante y por eso también queremos responder consultas que ustedes nos manden relacionados a estos temas como por ejemplo esta donde consulta si es que acaso puede bajar los kilitos que subió durante el invierno ¿servirá el ayuno? le fuimos a preguntar a los doctores de clínica indisa y nos respondieron lo siguiente el ayuno intermitente es una de varias estrategias que existen para controlar el peso pero no es la única ahora como no es para todos yo más que recomendar el ayuno lo que les puedo recomendar o sugerir es que quizás empiecen a ver la cantidad de alimentos que están consumiendo y bajar las raciones pueden usar un plato de ensalada aumentar las verduras también y por otro lado lo que les puedo sugerir también es siempre optar por el movimiento subir y bajar escaleras salir a caminar o comenzar a hacer algún tipo de actividad física si quieren más información también los esperamos en clínica indisa para que las recomendaciones se ajusten a lo que usted necesita en particular ¿cuántas veces hemos escuchado que los ruidos molestos que el perrito que la filtración que la basura tantos problemas que se generan cuando uno vive en comunidad entre los vecinos ¿cómo solucionar estos conflictos? ¿cuál es la forma correcta? vamos a ver primero una nota de nuestro periodista Gustavo Flores y después conversamos acá en estudio seguramente usted más de alguna vez ha tenido algún problema con sus vecinos ya sea por el ruido excesivo la basura las fiestas y hasta incluso por las mascotas ¿pero qué pasa cuando esto afecta al diario vivir impidiendo que usted tenga estabilidad en su propio hogar? bueno así le pasó a Iris que en producto de una filtración en su techo tiene que lidiar constantemente con la humedad el diario en sus muros y sobre todo con las constantes discusiones con su vecina esto comenzó a partir más o menos como los primeros días de junio mi hija me llama por teléfono que estaban cayendo gotitas del techo fueron pasando los días y iban aumentando 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 hasta que llegó a lo que está en este momento era una filtración bastante grande claro jamás me imaginé que iba a ser tanto yo nunca me imaginé que era una fuga después cuando empezó a crecer la mancha yo fui a hablar con ella le dije vino a ver y ahí empezó a traer vecinos ¿por qué le traía a esos vecinos? porque supuestamente ellos sabían arreglar pero no traían una máquina nada ellos veían nomás ahí ¿como al ojo? claro como al ojo como ah no hay que picar aquí ah no hay que picar arriba ¿cómo le empezó a afectar a usted en su día a día eso? cuando vi que era mucha bola que estaba cayendo tuve que poner mi alfombra en eso trato de que se filtre el agua ahí la tengo que centrifugar en la mañana cuando me levanto antes de irme a trabajar y en la noche cuando llego de mi trabajo tengo que estar centrifugando mi alfombra ya boté una alfombra por el olor a la humedad y todo están saliendo hongos en mi pared mi refri lo tengo que tener desenchufado está el soquete de la lugo y la cajita donde están conectados los cables entonces me da miedo que se produzca un incendio o algo más para mí es desgastante todo esto de la humedad porque el olor ya está como todo el departamento pasa a humedad humedad con la que Iris y su familia tuvieron que vivir durante meses sin tener ninguna respuesta pero un día ocurrió un accidente en su casa que agotó su paciencia y la motivó a exigir una vez más una respuesta mi hijo se cayó con el hervidor producto del piso mojado claro producto del piso mojado él se resbaló entonces yo tomé la decisión de ir a su departamento y ahí les dijo que iban a venir a arreglar el sábado esperamos sábado pasó domingo pasó lunes pasó martes no aparecieron nadie arregla ¿qué sintió usted? sentí rabia, impotencia de verdad que ya no hallaba cómo hacerla entender y me dice ¿qué? me dijo si eres una sinvergüenza tú provocaste eso para que yo te arregle el departamento sinvergüenza me da pena me da ¿cómo le digo? me da impotencia porque si yo tuviera la lucas ya lo habría arreglado independiente que sea de ella o no yo hubiese tenido la plata lo hubiese arreglado soy mamá y papá en realidad para mis hijos y luché para tener esto para tener mejores condiciones mejor calidad de vida y en este momento no la tengo fue precisamente en ese momento de angustia donde estas vecinas deciden contactarse con nuestro programa es por esto que nuestra periodista María Ignacia Lagos fue hasta la propiedad acompañada de un experto en fugas para finalmente detectar cuál era el origen de esta filtración nos encontramos en la comuna de San Bernardo nosotros llegamos hoy hasta acá con Patricio Rebolledo quien es el supervisor en terreno de la empresa Doctor Fugas para evaluar la situación en este minuto nuestros especialistas están verificando la entrada del departamento de la señora María y después irán al baño para saber el estado de las cañerías los vamos a dejar trabajar para que nos puedan dar un diagnóstico sobre esta problemática que mantiene enfrentada a dos vecinas Patricio ahora que pudiste evaluar la situación cuéntanos ¿qué es lo que viste en este edificio? podemos determinar que la fuga viene desde un codo de alimentación de la red de agua caliente del piso 302 y que por ende por gravedad tiende a caer y a mojar el pasillo del departamento 202 ¿cuánto costarían los arreglos de este problema? bueno estos arreglos van a ser muy variables los costos dependiendo del tipo de profesional que puedan contratar pero puede ser un gafiter que puede cobrar 70 mil pesos hasta una empresa de fugas que puede cobrar 240 mil pesos por una reparación bueno en ese momento me sentí bien era la primera evaluación de un experto que iba a tener realmente ahí me sentí que ya estaba como me estaban ayudando el problema que hay lo prometido es deuda porque usted sabe que nuestro programa trabajó con estos especialistas esta empresa en el informe que se lo voy a pasar a continuación este es el informe de evaluación para saber específicamente de dónde viene este problema de fuga y así que usted pueda solucionarlo con su vecina nosotros también fuimos a dejarle el mismo informe de evaluación a la vecina de arriba a la vecina del 302 para que ella esté al tanto y puedan solucionar este problema espero vecina que con este informe donde sale de que la fuga viene de su departamento usted pueda darme una solución porque en realidad todo lo pasamos mal va mucho tiempo esperando algo concreto y aquí está la respuesta sin lugar a dudas este es el primer acercamiento para darle solución a este conflicto pero ¿qué pasa? si esto no ocurre se puede pedir ayuda legal para darle solución a este conflicto y sobre todo ¿dónde? se puede recurrir cuando ocurre algún problema con algún vecino bueno tome lápiz y papel ponga atención porque se lo explicamos ahora en el estudio y para explicarnos cómo solucionarlo tenemos el privilegio de tener acá en el estudio a don Vladimir Mondaka abogado y juez de policía local de Providencia muchas gracias muchísimas gracias por estar en nuestro estudio gracias a ti varias preguntas lo primero tratar de solucionar esto personalmente como lo intenta la vecina que vimos puede llegar a ser peligroso ojalá resultara y ojalá se diera la comunicación pero cuando ya no hay comunicación es mejor ir directo al tribunal claro y también eventualmente a las municipalidades que tienen organismos de mediación para estos efectos donde hay un organismo municipal que permite acercar posiciones en principio si no resulta bueno está la instancia del juzgado policía local ¿todos los conflictos vecinales son de competencia de los juzgados de policía local? prácticamente todos por lo menos en lo que dice relación con los condominios sociales como el de la señora es competente el juez de policía local ¿y para esto no necesita un abogado? no la mera denuncia por el monto involucrado no requiere patrocino de abogado pues ella personalmente cuando pones acá evidencia aprobatoria en el caso de la nota la tenemos por informe del especialista es muy importante en esta materia porque a veces la fuga los olores o las incomunidades pueden provenir de sectores o patios comunes por ejemplo o accesos comunes o emisionadores de gas o de luz o de agua comunes y por tanto hay que determinar si el responsable es exactamente la persona que vive arriba mío o el responsable es en realidad la comunidad en este caso por eso el informe técnico es tan importante porque ya sabemos que la filtración viene del vecino del departamento superior que se encuentra obligado a reparar en este caso era una filtración y por lo tanto es fácil obtener un informe de un técnico pero en el caso que fueran otras cosas cualquier prueba me sirve por ejemplo si fueran ruidos molestos o falta de cuidado con las mascotas claro lo bueno es que los jueces de policía local podemos resolver conforme a las reglas de la lógica en el fondo del sentido común entonces sirven todas las pruebas tanto los testigos que pueden ser una prueba útil pero también generalmente los documentos los informes técnicos son muy valiosos son muy importantes tratándose de los ruidos por ejemplo hay formas a través de sonómetros o de equipos especiales en que uno puede medir si esos ruidos son molestos si los decibeles superan o no superan la norma establecida tratándose de olores también hay equipos técnicos tratándose el tema de las mascotas también tenemos la ley de tenencia responsable de mascotas que nos da criterio entonces al final el juez aplicando sentido común con los elementos probatorios que tiene puede resolver o sea preocúpese de reunir todas las pruebas que tenga y el juez va a discriminar buena prueba exacto y acá como no tiene representación de abogado la presentación de este reclamo no tiene ninguna formalidad tiene que ser por escrito tenemos esa limitación si en nuestro derecho pero tiene que ser por escrito y con algunos requisitos muy básicos perfecto seguimos bueno aquí tenemos algunos tipos de conflictos que se pronuncian que ya lo hemos visto como los ruidos los horones la tenencia responsable la filtración y el cobro de gastos comunes que también es bien habitual es bien habitual porque sobre todo hay muchos problemas en los condominios sociales los condominios serbios que se llaman porque a veces es necesario sostener los bienes comunes los espacios los accesos el aseo la luminaria las canchas por ejemplo los jardines los antejardines y por tanto eso tiene costo entonces eso es necesario que las personas reúnan algunos mínimos de gasto para que se conserven esos bienes lamentablemente cuando no existen esos gastos esos pagos vemos que estos estos condominios están muchas veces muy deteriorados sin pintar sin luz ahora para reclamar de ruidos de todos los anteriores de ruidos dolores de tenencia de filtración de humedad de todo puedo yo no estar constituido como una comunidad puede ser con mi vecino del lado pero para los gastos comunes ya tengo que ser comunidad tengo que tener reglamento de copropiedad que ahí hay un tema muy importante porque la reciente modificación a la ley de copropiedad inmobiliaria permite que las comunidades que no tenían reglamento que son muchas muchas comunidades no tienen estos reglamentos constituyan su primer reglamento para eso el Ministerio de Vivienda y Urbanismo generó un estatuto tipo de reglamento interno y permite que las municipalidades asesoren a los vecinos para la constitución de su primer reglamento entonces el llamado es que las municipalidades por ejemplo de que se trata por ejemplo San Bernardo en este caso asesora a los vecinos para que tenga su primer reglamento de copropiedad y así poder cobrar gastos comunes y ponerse de acuerdo también a veces toman medidas para seguridad nombrar un administrador por ejemplo algo tan importante y básico como nombrar un administrador que cobra a lo mejor gastos no tan caros pero que permita mantener los espacios comunes recalcando ese punto entonces es importante que estén organizados como copropiedad exacto tienen que tener reglamento de copropiedad porque ahí están las soluciones a todos estos conflictos que mencionamos como el de la señora y otros que se presenten presentamos la denuncia se le notifica la contraparte o sea aquí va a haber derecho a defensa y la claridad exacto el derecho a la defensa todavía tenemos este sistema un poco arcaico que es la notificación por carta certificada estamos tratando de promover con el comunización del estado la notificación por correo electrónico pero todavía como en materia de pena la famosa carta certificada la primera resolución comparendo de conciliación contestación y prueba claro este es un comparendo concentrado donde se llevan las pruebas se hace la contestación y hay una labor muy importante del juez que es la conciliación es de acercar estas partes que obviamente siguen siendo vecinos y probablemente vayan a ser vecinos por toda la vida o por muchos años y hay un acercamiento para solucionar el problema entonces el juez propone bases de acuerdo le dice señora usted tiene voluntad de reparar o no le dice que sí cuánto vale tenemos más o menos los criterios técnicos de lo que se aproximadamente corresponde y generalmente las personas razonables llegan a una cifra que se puede pagar que es realista a veces se paga en cuota buscando una solución y con eso se termina el problema y no es necesario llegar a la etapa de la sentencia ahora si no se produce ese acuerdo el juez está obligado con los elementos probatorios que tiene de dictar una sentencia que puede significar una obligación para el vecino de arriba en este caso de reparar esos gastos y eventualmente tener que pagar alguna indemnización más por ejemplo por algunos daños morales que se puedan sufrir ya sin perjuicio de aquello nos ha tocado ver en el programa personas que a veces llegamos hasta acá imposible el acuerdo y se insisten en la infracción en el futuro siguen desobedeciendo las sugerencias del tribunal siguen provocando la misma infracción son reiterativos en el conflicto eso puede acarrear problemas para la parte incumplidora ¿no? claro puede acarrear problemas bueno los jueces de policía local como todos los jueces tienen facultades de imperio en el fondo como si o sea pueden llegar incluso a pedir o solicitar el auxilio de la fuerza pública de tardones de arresto e insistir en la solución eventualmente se pueden generar algunos embargos hay todo tipo de conjunto de medidas para que las personas se encuentren obligadas a cumplir la resolución del tribunal que es muy importante tomarlo en consideración que todos estos conflictos de vecinos que podría uno decir a lo mejor son conflictos menores pueden terminar en consecuencias graves para los involucrados exactamente pueden terminar en consecuencias graves pero la experiencia es que las personas entran en razón como se dice y generalmente uno ve buena voluntad en solucionar los problemas organizarse tener las reglas claras llevar todas las pruebas posibles si es que es necesario recurrir a policía local y hacer caso a las instrucciones que finalmente el juez imparte en el conocimiento de esta causa así es Camila muchísimas gracias por venir a conversar estos importantísimos temas con nosotros un placer y no 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 Gracias.